El Padre Hernán Sevillano, bienvenidos a Evangelio en Acción. Hoy, miércoles 10 de enero, el Evangelio nos habla de la curación de Jesús a la suegra de Pedro. ¿Qué significa curar? ¿Qué significa entonces sentirnos sanados por Jesús? Con esta experiencia iniciamos Evangelio en Acción. Bienvenidos. Hay momentos en la vida donde vamos también tomando conciencia, cayendo en la cuenta de que nos sentimos y tenemos la necesidad de ser sanados. Y nos acercamos a Jesús con la sensación de que Él nos sane y nos cure. ¿Pero por qué? Porque tenemos un dolor, porque tenemos una enfermedad terminal, crónica y queremos que Él nos cure. Lo importante es que cuando Jesús nos sana, nos olvidamos muchas veces de que esa sanación que Él nos ha hecho es para que nosotros también nos volvamos servidores de los demás. El Evangelio nos dice que cuando Jesús curó a la suegra de Pedro, éste inmediatamente se puso a servirlos. He ahí entonces el detalle de la curación. Si yo he sentido la curación de Jesús es para que tú tengas también la capacidad de sanar a otros, para que tengas la capacidad de curar a los demás. ¿Dónde está el problema muchas veces de esta situación y esta realidad? Lo malo empieza cuando descubrimos las exigencias del mensaje. Nos sentimos sanados y tenemos que curar al otro. Tienes que servir, tienes que amar. Jesús cura para que seamos capaces de servir. Esto es precisamente lo que muchas veces no nos gusta del mensaje. No se trata de sentirme sanado yo, se trata de que cuando te has curado, también puedas curar al otro, quitarlo de su enfermedad, de su dolor. Jesús va dejando claro que Dios no es un tapahuecos, que Dios no es el que simplemente funciona como el Dios bombero. Cuando hay incendio, cuando hay dificultades, entonces lo invocamos para que apague todos los males. No, es el Dios que te da una señal, que te sana, pero para que tú también te comprometas con el otro, para que tú también te hagas servidor del otro, para que te empieces a sentir responsable del hermano, para que seas capaz de sanarlo también de su dolencia y de su enfermedad. Las acciones de Jesús nos invitan a propiciar relaciones cercanas con las personas. Eso es Evangelio en acción. Cuando yo me siento sano, cuando yo me siento curado, cuando me siento restaurado, empiezo a hacer acciones en favor de los demás. Acciones positivas, acciones que nos llevan a no perder la capacidad de ser humanos. Nos dice el Evangelio que Jesús también curó a muchos enfermos. Hoy nos ponemos en tus manos, Jesús, en este día, para que nos cures, para que nos sanes. Te presentamos a tantos hombres y mujeres que sufren en el alma o en el cuerpo, que tienen dolencias físicas y espirituales. Te los presentamos con la certeza y la confianza de saber que sólo tú nos puedes sanar, sólo tú nos puedes curar, sólo tú puedes restaurar nuestra vida. Bendito seas Jesús por cada hombre que sanas, por cada mujer que liberas, por cada vez que nos levantas de la parálisis, por cada vez que permites que nos restauremos para ponernos al servicio de los demás. Bendice nuestra vida. Regálanos la gracia y la capacidad de ser cercanos a los otros, de ser sensibles a su enfermedad, a su dolor. De tocarlos con tu amor, de tocarlos con tu presencia, de hacernos cercanos con tu compañía, de iluminarles su camino en medio de la oscuridad, de hacerlos sentir sanos en medio del dolor y de la enfermedad. Amén. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos acompañe, nos cure y nos sane de todos nuestros males, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que los espero mañana para que sigamos conectados en esta experiencia de Evangelio en acción. Insisto, dejen sus comentarios, sus sugerencias, que todo ello nos ayuda y nos sirve para seguir mejorando. Invitación también para todos aquellos que viven cercanos a Manrique, para que participen de la Eucaristía todos los días aquí en nuestro templo parroquial. Un abrazo a ustedes y que el Señor los proteja y los acompañe siempre. Un abrazo a ustedes y que la Eucaristía todos los días aquí en nuestro templo parroquial. ¡Gracias! Un abrazo a ustedes y que la Eucaristía todos los días aquí en nuestro templo parroquial.